Mi nieto se llama Bautista Benjamín Reiber, y él tiene válvula, está valvulado, y tiene espina bífida. Bueno, él ingresó al hospital con un problema de pulmones. Después, eso desencadenó otras cosas. Tenía, como es, infección abajo de la válvula, en el cuello, y después, a todo eso, ya se desparremotó la infección y tuvieron que operarlo de urgencia. Bien. ¿Él cuánto tiempo tiene? Un año y medio. Un año y medio. ¿Y esta es la primera vez que le sucede toda esta serie de problemáticas de salud? ¿O él ya venía carriando problemas anteriormente? No, no. Él estaba, cuando nació, lo tuvieron como dos meses y algo, dos meses y medio, para ser exacta, y como él estaba internado. Mi bien nació, lo operaron, él primero nació prematuro, y después, como es, lo tuvieron que operar porque él tiene hidrocefalia y espina bífida. Entonces, todo eso empezó por ahí un poquito. Él, él con la hidrocefalia tuvieron que ponerle válvula. Así que, fue complicado, pero salió adelante siempre, muy bien. ¿Y esta situación ahora que le está tocando vivir, lo intervinieron quirúrgicamente, cuándo? Y primero, a la cosa de dos semanas atrás, por la válvula, se la sacaron, porque tenía infección. Y después, lo operaron de la médula, le sacaron infección ahí. Así que, bueno, tuvo dos operaciones grandes. Y ahora, lo querían volver a intervenir, porque, como es, decían que él tenía infección. O sea, levantaba fiebre otra vez, y no sabían de qué. Claro. Así que, como es, él fue intervenido de vuelta, le sacaron la infección, pero no tenía, estaba, viste, ido, no, no, él no respondía. Claro. Bueno, porque a raíz de todo esto, él tuvo, como es, había agarrado convulsiones. Estoy nerviosa. No, no hay problema, por favor, no hay problema, no hay problema. Él tuvo ataques de epilepsia, que es rara, no es la normal. Claro, claro. Así que, bueno, con todo esto, él se le complicó un poco. Claro. Y, claro, ahora se dieron cuenta, ayer, cuando le hicieron la resonancia, de que tenían que bajarle el medicamento de la convulsión, porque eso no lo dejaba a él estar despierto. Claro. Así que, bueno, así pasó un poco todo con él, con el problemita que él tiene. Claro. Pero, bueno, ayer yo viajé a Santa Fe y se despertó. Ahora está despierto, lo tienen ahí, así que le iban a hacer una tráquea, pero resulta que la van a dejar para el miércoles. Quieren ver cómo esos dos días él evoluciona, viste. Claro. A todo esto, lo que, digamos, la situación obviamente que es muy angustiante, pero vos necesitás o la familia necesita recursos para permanecer en Santa Fe o para viajar a Santa Fe, para verlo constantemente. Sí, sí, porque ella ya es mayor, tiene 18, pero hay cosas que necesita de los abuelos, de los cuatro abuelos, viste, porque los abuelos también, parte del papá también viajan, pero como es nosotros que estamos continuamente con ella, necesitamos, necesitamos, te digo la verdad, no sabemos cómo sea, al principio viajábamos nosotros, juntábamos entre la familia, pero ya ahora se hizo más difícil la situación. Claro, porque viajan a diario ustedes. Sí, sí, ahora mirá, cuando termine la nota yo tengo que volver a viajar. Claro, claro. ¿La mamá lo está acompañando allá en el hospital? Sí, sí, la mamá lo acompañó desde siempre, ella no lo dejó. Se vino a descansar acá con mi marido, se volvió a la casa y me quedé yo allá. Pero en cuestión de que yo también trabajo, voy y vengo, así que pienso ahora el jueves volver y quedarme yo para que la mamá descanse un poco. Está bien. ¿Cómo podemos hacer para colaborar con vos? Mirá, yo largué unos numeritos, pedí permiso a la municipalidad y a la comisaría, todo para que esto sea lo más claro posible. Como es un numerito que su costo es de 100 pesos y se sortea. Un lechón, el primer premio, el segundo dos pollos y un vino, el tercero es un postre, torta. Y queremos hacer un cuarto para un premio con suelo. Bien, perfecto. ¿Y dónde se pueden comprar estos números? Porque lo pusimos en el Instagram de La Voz, en el Facebook de La Voz el fin de semana y hubo, no sé, decenas de personas que querían comprar. ¿Cómo podemos hacer? Pueden ir a reclamo por 25 de mayo a San Carlos Sur, al 900, o si no, pedírmelo a este número, 3404-49-2479, y pedírmelo ahí. Sí, yo trataré de ir en bicicleta, ahora no tenía con qué, pero como es, yo me voy a arreglar para poderlo repartir. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y lo vamos a sortear en el canal, después definimos el día más adecuado. Patricia, que Bautista se recupere, ojalá salga todo muy bien o mejore mucho más la situación. Sí, la verdad que él ahora va a tener que quedarse un buen tiempo ya, porque la doctora, cuando me habló, me dio el parte médico, me dijo, abuela, no piense que el nene se va a ir enseguida, porque como les trajeron la válvula, tienen que volvérsela a colocar, él la necesita. Está muy bien, está muy bien. Así que vamos a tener un buen tiempo, pero quiero creer que va a estar mejorando día a día, así que estoy feliz por una parte, porque estos días fue angustiante. Seguro, me imagino, me imagino que sí. Patricia, muchas gracias. No, gracias a ustedes que me hicieron el aguante. Por favor, por favor. Muchas gracias, mil gracias a la gente.